CARVA, Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes ¿Sabes cuál es el compromiso del desarmadero legal con el reciclado y el medio ambiente? Los elementos que forman parte de un automóvil pueden ser reutilizados y reciclados hasta un 95%, de modo que se permite la recuperación de aquellos materiales que aún pueden ser de utilidad. Se tratan adecuadamente aquellos que son considerados como residuos y se evita la sobreexplotación de materias primas o recursos naturales. Todo este minucioso procedimiento los llevan a cabo los desarmaderos legales inscriptos en RUDAC, quienes han tenido que adaptar sus instalaciones, maquinaria, formación de los trabajadores y modos de trabajo a los nuevos requerimientos incluidos en la ley sobre el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Los aspectos ecológicos esenciales que pretenden los desarmaderos legales son lograr reducir la cantidad de residuos generados por los vehículos desechados, fomentar la reutilización y remanufacturado de aquellas autopartes que todavía funcionan de manera óptima, frenar el indiscriminado empleo de los recursos naturales durante los procesos productivos de la industria. ¡Gracias!